Nuevas pistas sobre la misteriosa desaparición de Ilenia Carrisi. La reconstrucción facial de un cuerpo sin identificar encontrado en Florida muestra grandes similitudes con los rasgos de la hija de Romina y Albano, desaparecida en Nueva Orleans a finales de 1993 y declarada presuntamente muerta el pasado año por un tribunal de Brindisi. El presunto asesino, el camionero Keith Hunter Jess Person, alias Happy Faith, habría recogido a una mujer joven llamada Susan mientras hacía auto-stop en una gasolinera de Tampa en 1996. Susan es el nombre que la propia Ilenia utilizaba durante su estancia en Estados Unidos. El equipo del sheriff de Palm Beach está a cargo de la investigación. Desde el pasado mes de julio, que se completó la reconstrucción facial, se han hecho varios intentos a través de las redes sociales para identificar los restos de la joven. Por el momento, las autoridades han solicitado muestras de ADN tanto a Albano como a Romina y a sus hijos para acotejarlas e identificar los restos. El cantante ya se ha sometido a la petición de la policía, pero no ha hecho más comentarios al respecto. Habrá que esperar a que finalice la investigación para saber si finalmente se cierra uno de los grandes misterios de los últimos años de la historia de la prensa rosa.